¿Es seguro, es preciso, es equitativo, es dinámico? Nos vamos a enterar del resultado a pocas horas de terminado el comicio. Hay que establecer una pequeña diferencia entre voto electrónico y boleta electrónica. Acá siempre vamos a tener el respaldo papel. El sistema es a través de una pantalla táctil, donde se elige la candidatura que los argentinos opten. Se imprime una boleta y esa boleta se deposita en la urna. Así que siempre va a haber respaldo en papel, que es una gran diferencia a los sistemas que conocemos y que están en otros lugares del mundo. Me parece que cuantas más instituciones empiecen a utilizar este sistema y la gente lo empieza a conocer, los alumnos, la comunidad en su conjunto, los medios que lo difundan, me parece que también ayuda y va en el sentido de la reforma, de implementar un sistema transparente, ágil y dinámico. Y me parece que simplemente en una alta casa de estudios como es esta, sería una experiencia muy interesante. Es un proyecto ambicioso con diferentes etapas. Una primera etapa tiene que ver con el cambio del instrumento electoral. Otra etapa para más adelante es todo lo que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos y el órgano electoral independiente. También vamos a hablar sobre las candidaturas múltiples, las colectoras, la prohibición de listas espejos y una serie de cuestiones más que tienen que ver con la implementación de un nuevo sistema electoral. Estamos lanzando un plan federal de formación y capacitación. Tenemos que recordar que hay alrededor de 32 millones de electores. Hay que capacitar tanto a las autoridades de mesa como a los electores. O sea, vamos a trabajar en capacitación online y capacitación presencial en todo el país. Así que estamos trabajando fuertemente para poder llevar este plan a todas las provincias de la Argentina.